Bien chicas, a veces resulta que estamos en el trabajo y se nos presenta cualquier actividad. Estamos en el trabajo y estamos maquilladas así como estoy yo ahora mismo. Y nos invitan a una actividad y no sé, queremos darle un poquito más de profundidad a nuestro maquillaje, un poquito más de drama. Entonces yo les voy a enseñar ahora a partir de este maquillaje que tenemos, este maquillaje con el que salimos temprano, el que tenemos ya para la oficina, a cómo podemos convertirlo en un maquillaje de noche. Yo voy a partir de la misma paleta naked y voy a utilizar la misma brochita que utilicé para difuminar, pero esta vez voy a tomar esta sombra que es esta, que está más oscurita. Esta se llama Dark Hose. Vamos a cogerla así mismo con la brochita y vamos a aplicarla en esta parte aquí, a partir de aquí, de la ver el ojo, aquí y vamos a empezar aquí, un movimiento como circular, ven aquí, y vamos a subirla hacia la cuenca, donde utilizamos la otra, ahorita, para difuminar, pero vamos a aplicar esta que es más oscura, vamos a aplicarla aquí, y vamos a aplicarla en el cuadro. Vamos otra vez, la misma sombra, esta, que es más oscurita, y hago lo mismo. La coloco aquí, y la subo, difuminando, con el movimiento como que les dije, como de limpia para brisas. Solamente hasta aquí, hasta la cuenca, que es esta parte aquí. De la brocha angular, voy a tomar ahora la misma sombra con la que me pinté las cejas, que es la sombra brown, que es una sombra marroncita, y voy a tratar de hacer como una vez, en esta parte del ojo, así, lo coloco aquí, y la coloco aquí, y la coloco aquí, y, en un movimiento. Ahora vamos otra vez, a la sombra que utilicé, para, para difuminar, y, arriba de esa, vamos a tratar de hacer más suave, esa sombra oscura. A veces se va un poco de la sombra bronce, vamos a colocarla otra vez, es esta sombra, esta. Vamos un poquito otra vez, y la coloco otra vez, en mi párpado móvil, a toquecitos. La misma brocha de difuminar, pero esta vez no vamos a ponerle ni nada, así limpia como está, y difuminamos. Difuminamos la sombra más ron que puse. Voy a utilizar esta sombra negra. Vamos a coger un poquito, y vamos ahora a trazar, sí, a delinear. Pero esta vez no negro. Otra vez. Vamos a colocar otra vez. Un poco de marido. máscara un poco más vamos otra vez a poner en sobre los huesos de la de la de bajo los huesos de la ceja de la sombrita que pusimos temprano es esta se llama fox y acudimos colocamos aquí arriba renovamos nuestro corrector siempre sellamos sellamos el corrector con nuestro polvo retocamos nuestro rubor nuestra brocha de rubor la manzanita solamente aplicar este labial rojo arriba del que tengo este se llama enseñárselo primero se llama alabama de nix alabama de nix pueden enfatizar un poquito más el rubor porque ya es de noche nada chicas espero les guste este esa transformación de un maquillaje de día para un maquillaje de la noche por si acaso se le presenta alguna actividad y no tengan tiempo de irse a la casa y quieran variar un poco de cómo estaban ya ustedes saben que se puede y gracias por verme chicas espero les guste este vídeo como siempre estaremos por acá cada viernes trayéndole cosas nuevas vamos a ir practicando más maquillajes con otros colores maquillajes más coloridos con más de más de fiesta como ustedes quieran cualquier cosa otra cosa que ustedes quieran que yo haga por favor me lo dejan en en los comentarios si les gustó este vídeo no olviden de darle a me gusta si no se han suscrito suscríbanme sus suscríbanse y nada recuerden que tenemos también las facebook e instagram donde pueden también seguirme en instagram les doy tips y muchísimas cositas más así que chicas un placer les dejo por aquí su beso bye bye